Somos una iglesia misionera, somos una iglesia en salida, llevamos al mundo. Vamos a hacer en nombre de Dios nuestro encuentro misionero el 20 de octubre. Quiero aprovechar que a través de la radio, de la televisión me están escuchando, me están siguiendo miles y miles de hermanos para convocarlos, animarlos, exhortarlos, motivarlos a que hoy más que nunca nos hagamos presentes el sábado 20 de octubre a las 8 de la mañana. En el auditorio del Colegio San Luis Gonzaga, en Matagalpa. ¿Quiénes son los que deben de estar ahí sin falta? Coordinadores, delegados de la Palabra, ministros lectores, ministros extraordinarios de la comunión, catequistas, músicos, coros, juntas de acción católica, consejos parroquiales y líderes de movimientos eclesiales. Vamos a preparar todo en nombre de Dios para unas 10.000 personas. Somos una iglesia en salida, llevamos al mundo el evangelio, llevamos al mundo palabras de vida.